Vamos al laboratorio nuevamente, laboratorio, vamos a ver qué tal nos va. Gracias. 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 hasta uno de la mosquad supuestamente falta uno tú 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 para la la Bacán. Vamos a esperar a uno que todavía no entra. Ahí llegó la brazada, así que estamos los cuatro. Ahí llegó la brazada. 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 Ahí llegó la brazada.